HELLAS LATINOAMERICANAS Venezuela dio al mundo un destacado científico que obtuvo el premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1980 por su trabajo conjunto al descubrir que la reacción inmunológica de las células tiene un patrón de respuesta determinado por la genética. Se trata del médico Baruch Benazerraf, nacido el 29 de octubre de 1920, cuya formación y carrera se desarrolló en Estados Unidos, país del que tomó la nacionalidad en 1943 al ser reclutado por el Colegio Médico de Virginia para un programa de entrenamiento de guerra. Su carrera como investigador lo llevó a ser miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias y la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, entre otras prestigiadas instituciones. ILSE El conocimiento nos transforma.